Buenos días niños de tercero, vamos a continuar hoy con lo que vimos en la clase pasada acerca de la estructura del poema Específicamente vamos a ver las clases de rima, hay tres clases de rima pero vamos a ver dos clases de rima que podemos encontrar en un poema, en una canción Y vamos a aprender a identificar, ¿están preparados? Yo sé que sí, listos, vamos, aquí vamos a hacerle al gatito y vamos a empezar con la primera clase de rima La primera clase de rima se llama rima consonante, por favor mis amores repetimos, rima consonante, ¿cómo se llama? No sé que me dijeron que se llama rima consonante La rima consonante es aquella rima cuando coinciden tanto las vocales como las consonantes desde la última vocal acentuada ¿Qué quiere decir? Donde hacemos el acento, ¿se acuerdan que el periodo pasado practicábamos donde llevaba el acento? A partir de donde lleva el acento me debe coincidir tanto las vocales como las consonantes Para los que se nos llegó a olvidar cuáles son las consonantes, son todas las demás letras La B, la C, la D, F, G, etc. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos para que nos quede bien claro qué quiere decir eso Vamos a leer esta estrofa, dice Estera y esteritas para contar peritas, estera y esterones para contar perones Si ustedes ven aquí, esteritas terminan itas y peritas terminan itas Ustedes ven que coinciden la I y la I, la T y la T, la A y la A, la S y la S Es decir, me coincide absolutamente todo Vamos acá, estera y esterones para contar perones Miramos, la R es igual, la O, la N, la E y la S Quiere decir que es consonante porque me coinciden tanto las vocales como las consonantes Es exactamente igual y recordemos mis niños que la R es al final de los versos Entonces si ustedes ven estas R son, se llaman consonantes porque me coinciden Vamos a ver más ejemplos Miremos acá mis amores Tenemos oso, goloso La palabra termina en oso y esta termina en oso Nombre, hombre Hombre, hombre Gato, pato Si ustedes ven ahí Gato, pato Es rima consonante porque me terminan ato Ato Por eso se llama rima consonante Entonces recordemos, las rimas consonantes son aquellas que me coinciden Ay, perdón, perdón Se nos movió un poquito la pantalla Me coinciden tanto las vocales como las consonantes La A, la I, la T, la S La I, la T, la A, la S La R, la O, la N, la E, la S Acá lo mismo Me coinciden, si ven A, la T y la O A, T y la O Esa es la rima consonante que me coincide Igual que la letra a partir de la sílaba donde lleva el acento Me coincide tanto las vocales como las consonantes Pero recordemos que es al final de los versos Bueno, espero que les haya quedado claro Pero vamos a nuestra siguiente clase de rima Es muy fácil Esta clase de rima se llama rima asonante Rima asonante ¿Qué quiere decir la rima asonante? Es cuando coinciden solo las vocales de las últimas sílabas Es decir, a partir de donde yo llevo el acento Solo me coinciden las vocales No me interesa que no me coincidan el resto de letras Vamos a ver el ejemplo para que nos quede bien clarito Vamos a leer esta estrofa Y le dio la mano mientras la miraba Y olvidó el cro-cro Y olvidó la rana Vamos a ver dónde está aquí señalado Vamos a ver la palabra miraba Y rana Son palabras que riman Ustedes dicen, ¿cómo así? Pero si no termina ni en ana ni en nava ¿Cómo me va a rimar? Pues sí, esta es otra clase de rima Que es la rima asonante Que solo me coinciden las vocales a partir de donde yo llevo el acento Mira, va, va, ra, na Si ustedes ven, me coincide en la a Aquí, a, 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 a Aquí en la rima asonante no tenemos presente las consonantes Que me coinciden Por ejemplo, acá es la b y aquí la n No me interesa Pero acá hay rima asonante Porque me coinciden son las vocales al final Vamos a ver aquí más ejemplos Vemos acá la palabra mano y la palabra claro Estas dos palabras me riman asonante ¿Por qué asonante? Porque asonante Si ustedes ven, coincide la a y la o La a y la o Por eso es asonante Porque solo me coinciden las vocales Por eso mano y claro tienen rima Aquí tenemos otro ejemplo Pena y seda Pena, seda, e y la a E y la a Por eso se llama rima asonante Porque me coinciden solo las vocales Acá tenemos libro, niño También es un ejemplo de rima asonante Porque me coinciden la i, la o La i y la o Si ustedes ven Entonces Libro, niño Me coinciden la i y la o Acá también la i y la o Por eso se llama rima asonante Porque me coinciden las vocales A partir de donde yo llevo el acento Por eso se llaman riman asonante Bueno, mis niños Vamos a practicar A ver si nos quedó bien claro Aunque no se afanen Que vamos a seguir practicando Acerca de rima Consonante y asonante Para que nos quede muy, muy, muy Clarito este tema Vamos a practicar ¿Están preparados? Que vamos a practicar Bueno, vamos a practicar Aquí dice nuestro amigo el perrito Dice ¿Asonante o consonante? ¿Qué será? Ustedes, ¿qué dicen? Nevera, cueva Miremosla bien Nevera, cueva A ver Alce la mano los que digan Que es asonante O alce la mano los que digan Consonante Vamos a ver Asonante Vamos a ver por qué es asonante Nevera, cueva Coincide la e y la a La e y la a A partir de la sílaba Que lleva el acento Nevera, cueva Por eso no me interesa aquí la u Y aquí la e Porque es a partir donde lleva el acento Entonces Nevera, cueva Vamos con la siguiente Zapato Gato Zapato Gato Miremos cómo terminan Miremos cómo terminan Ta 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 Rima Consonante Los que dijeron consonante Perfecto ¿Por qué? Porque terminan a to A to Me coincide la a, la t y la o La a, la t y la o Por eso se llama rima Consonante Vamos con el siguiente ejemplo Claro Blanco Alce la mano los que digan Que es asonante Ahora alce la mano los que dicen Que es consonante Vamos a ver Vamos a ver Cha 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 Asonante Los que dijeron asonante Están en lo correcto Vamos a verificar por qué Claro Y blanco Me coinciden solo la a La o La a Y la o Vamos con el siguiente Cuaderno Mesero Ya le sople ¿Cuál será? ¿Cuál será? Alce la mano los que dicen consonante Alce la mano los que dicen asonante Cha 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 Asonante Los que contestaron asonante Correcto ¿Por qué asonante? Mira Cuaderno Las últimas sílabas Aquí está la e Y la o Aquí está la e Y la o Quiere decir que me están coincidiendo Son las Vocales solamente Por eso es asonante Y va la última Ratón y melocotón Cha 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 Alce la mano los que dicen Que es consonante Alce la mano los que dicen Que es asonante Cha 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 Consonante Los que dijeron que es consonante Están en lo correcto ¿Por qué es consonante? Porque termina en ton Y en ton La t, la o y la n La t, la o y la n Por eso es rima Consonante Bueno mis niños Espero Que les haya quedado Claro En qué consiste La rima consonante O la rima sonante Tranquilos Yo voy a estar pendiente En el classroom Para las dudas A continuación Van a encontrar Lo que deben copiar En sus cuadernitos Y luego unos Jueguitos A ver si nos quedó Bien claro Que son las rimas Consonantes Y asonantes No se preocupen Porque en la próxima semana Vamos a seguir practicando Sobre rimas Consonantes Y asonantes Bueno mis niños Un abrazo Y hasta una próxima clase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!